La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día miércoles 18 de mayo del 2022 El juzgado especializado de sentencia de Santa Ana condenó a 11 miembros de estructuras terroristas en diferentes penas que oscilan entre 16 y 51 años de cárcel por varios homicidios agravados y agrupaciones ilícitas Omar Iván Rivera deberá purgar 51 años, 8 meses de prisión por el crimen de Gustavo Adolfo Quesada, alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública y como cómplice necesario en el asesinato del agricultor Óscar Atilio Álvarez Otros condenados son José Alexander Clemente, José Wilber Gómez, Lisandro Adalberto Jacobo Carlos Alfredo Castillo, Cristian Alberto Rodas y Pedro Antonio García El resto fueron condenados por agrupaciones ilícitas El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de prisión a Héctor de Jesús Castaneda por el homicidio de Gloria Rogel y Juan de Dios Portillo por homicidio en grado de tentativa en contra de Clave 31 y Corcel Los hechos ocurrieron el 31 de enero del año pasado a las 6 y 30 de la tarde sobre la primera calle Poniente y Onceava Avenida Norte de San Salvador donde las víctimas regresaban de un acto político en un pícat y fueron atacados por Castaneda y Diego Alvarado que iban a bordo de un vehículo y les bloquearon el paso Diego falleció en el hospital producto de los mismos disparos El Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso 14 años de cárcel a José Milvin Orellana Castro por el delito de violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de una menor de edad Los hechos ocurrieron en Chalatenango en febrero del 2020 cuando el sujeto amenazó de muerte a la menor de edad para abusarla sexualmente En el juicio se contó con pruebas contundentes entre ellas el testimonio de la niña rendido a través de cámara GESEL y el resultado de las experticias efectuadas por medicina legal El juzgado especializado de instrucción A2 de San Miguel tras la audiencia de imposición de medidas ordenó instrucción con detención contra 154 miembros de una estructura terrorista que operaba en los municipios del departamento de Morazán Los imputados fueron detenidos la última semana de abril en el marco del régimen de excepción No estuvieron en la audiencia porque se encuentran en distintos centros penitenciarios Los sujetos fueron acusados por organizaciones terroristas agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, homicidios y otros delitos El juzgado especializado de instrucción C de San Salvador ordenó apertura a juicio en contra de Jesús Alberto O, acusado de homicidio agravado y organizaciones terroristas en perjuicio de Rafael L. Según Fiscalía, el hecho sucedió el 14 de octubre del 2014 en Cojutepeque como resultado de las rivalidades entre pandillas La audiencia se realizó de manera virtual desde el centro penitenciario de Izalco sitio donde el imputado seguirá en prisión El juzgado segundo de instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección Según Fiscalía, en septiembre del año 2020, el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de la víctima Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y proporcionó toda información personal de la víctima El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de prisión reemplazados por trabajo de utilidad pública a David Otoniel Estrada Ramírez por el delito de receptación en perjuicio de la colectividad El procesado admitió haber cometido el hecho La investigación inició en abril del 2020 cuando la persona encargada del activo fijo de la policía de turismo realizó un inventario de los bienes asignados a dicha división Hacían falta cuatro motos acuáticas Un mes después, las investigaciones ubicaron una de ellas en propiedad del acusado quien aseguró que un agente policial llegó a vendérsela en 700 dólares El juzgado primero de vigilancia y de ejecución de la pena de Santa Tecla negó el beneficio de libertad condicional ordinaria a José Abner Hernández Mejía quien fue sentenciado a prisión por el delito de homicidio agravado tentado La juzgadora no encontró diferencias entre los dictámenes del Consejo Criminológico del 2019 y el del 2022 que concluyen un estancamiento educativo y de cambio conductual en el interno y no ha participado en los programas que le habiliten comprender que su alto nivel de impulsividad y agresividad no le permiten su adaptabilidad e reinserción a la sociedad De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción